Ahora sí se vino el payaso, ya no se quedó. ¡Qué carrerón, eh! ¡Viene parejito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, carrerón! Ahí vemos el remolino, pero vamos a ver la repetición para que estarnos de duda. Los caballos entregaban su confianza por entero, que esta carrera ganara. Los vecinos caballos y con buenos corredores, buena suerte se desviaron al entrar en los cajones. Los dos muy bien preparados, pa' cumplir con sus labores. Cuando se abrieron las puertas...